¿Cómo están amigos? Paso y Carlos, ahí nos vemos este 27 de mayo, lo que es ahí en el ejido Emiliano Zapata de Yera, Tamaulipas, en su 95 aniversario. Por allá a las 7 de la mañana será una misa que se estará realizando en el mismo ejido Emiliano Zapata. A eso de las 11 de la mañana saldrá esa cabalgata por ahí de la Peñita de Yera. A eso de las 2 la comida será esta rica comida de rancho. Y a las 4 de la tarde ese grandioso jaripeo, donde por ahí estará amenizando Idalia y sus comandos. Y ya por la tarde noche por ahí el bailongo con los brillantes de victoria. Y bueno, agradeciendo al señor Ubaldo Castañeda García por llevar las cámaras de Escuelas y Caballos y a la familia Castañeda Martínez. Muchas gracias, ahora sí que por allá andaremos grabando esta bonita fiesta del 95 aniversario del ejido Emiliano Zapata de Yera, Tamaulipas. Dios nos lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza ni recuerda llevar sus cubrebocas y sus velas que van a crear.